Hola a todos amigos de Video Edición ORG En este vídeo vamos a realizar una guía, un análisis y una guía introductoria al nuevo programa de edición de Corel, Corel Video Studio Pro, la versión X4 que incluye diversas novedades respecto a la versión anterior entre ellas quizás, no la más importante, pero sí probablemente la más llamativa es la posibilidad, la capacidad de exportar vídeo 2D en 3D para lo cual en el paquete encontraremos unas cajas En teoría y como digo, lo comprobaremos más adelante, seremos capaces de exportar vídeo 2D en 3D que podremos visualizar con estas cajas Además de las cajas, en el contenido de la caja encontramos, como no puede ser de otra manera el DVD de instalación, el DVD incluye bastante más contenidos que la versión demo que podemos descargar directamente desde Corel y aunque el software en sí, el programa de edición es el mismo en el DVD original sí que vamos a tener muchos más contenidos adicionales que la versión de demostración También encontramos dos guías, una guía de inicio rápido que como su nombre indica incluye únicamente los aspectos más esenciales, más rápidos para poder empezar a trabajar con el programa directamente tanto si nunca antes se ha editado vídeo como si no se conoce esta aplicación en particular Por su parte, la guía del usuario, la guía completa, como vemos es una guía bastante extensa en el que vamos a encontrar información muy detallada de absolutamente todos los apartados de edición los apartados del programa con los que realizar la edición Esta misma guía, además de en papel, la vamos a encontrar exactamente igual dentro de la aplicación y podemos acceder a ella de forma rápida y sencilla desde el propio programa por lo cual, incluso, como digo, aquellos usuarios que o bien nunca hayan editado o no conozcan el software de Corel Video Studio Pro van a poder tener siempre a mano una serie de ayudas En el programa, además, como veremos, también hay un enlace a una serie de videotutoriales realizados por Corel con lo cual, además de leer, podréis ver todas las secciones de ayuda Por cierto, el fondo que tengo detrás es un fondo preparado para hacer un croma porque una de las opciones que incluye Corel Video Studio Pro, como otros muchos editores es la de sustituir un color por otro Veremos cómo funciona Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por las principales pantallas y funciones de Corel Video Studio Pro X4 Sin ánimo de ser un videotutorial detallado que explique paso a paso todas las opciones y funciones que ofrece este programa, esta aplicación pues sí que vamos a hacer, como digo, un recorrido y vamos a ir explicando qué cosas se pueden hacer y cómo se hacen de manera muy ligera con lo cual, nuestra intención es que os hagáis una idea de cómo funciona aunque, como digo, sin el ánimo de suplir un videotutorial o una guía de uso Esta es la pantalla de presentación que carga las primeras veces que accedemos a Video Studio podemos eliminar esta casilla y en ella tenemos un vídeo de introducción y el apartado que sí que nos va a interesar, sobre todo a recién llegados es la pestaña Aprender En la pestaña Aprender vamos a encontrar una serie de vídeos que nos van a explicar paso a paso cómo hacer los distintos cómo realizar las distintas actividades, las distintas tareas, mejor dicho ahora ha cargado en francés, no sé por qué, pero vamos, habitualmente sí que sale bueno, de hecho, mira, se ve que aparece en todos los vídeos, en varios idiomas aquí lo tenemos en castellano y como digo, podemos ver paso a paso cómo realizar distintas tareas no obstante, quizás el principal elemento de este menú es la ayuda que conecta a un sistema de ayuda online y aquí es donde podemos cargar, como decía, la ayuda que habíamos visto en el libro en el manual de ayuda en papel bueno, pues esa ayuda la podemos visualizar aquí directamente desde la aplicación como comenté, con las capturas de pantalla cuando proceden con las capturas de pantalla en color bueno, y luego pues tenemos una gestión para descargar contenidos adicionales no incluidos en el C de instalación y bueno, otra serie de opciones que nos vamos a saltar el método de trabajo el flujo de trabajo en Corel Video Studio al igual que en otras aplicaciones similares de la misma gama se compone de tres pasos capturar, editar y compartir o exportar vamos a hacer un ejemplo real capturando el vídeo que acabáis de ver de introducción, el que he grabado yo presentando el programa vamos a capturarlo dentro de la aplicación podemos capturar desde cualquier fuente analógica, digital desde medios digitales como DVDs y Blu-rays dispositivos móviles, cámaras de fotos inclusive las cámaras reflex con vídeo en fin, desde cualquier dispositivo en nuestro caso pues vamos a capturar vídeo conectamos con la videocámara y a partir de aquí bueno, voy a deshabilitar el audio porque me estoy oyendo yo repetido nos aparece información sobre el dispositivo conectado la carpeta donde vamos a capturar y una biblioteca que aunque lo vamos a ver más adelante con más detalle vamos a añadir una biblioteca nueva vamos a poner captura HDV que es lo que vamos a hacer y ponemos la videocámara en modo de vídeo porque la tenía la tenía en modo de cámara y bien, pues está al final de la cinta voy a rebobinar y a partir de ahí vamos a capturar una pequeña pausa y ahora seguimos bien, en la segunda pestaña en la pestaña de editar nos aparece aquí ya el vídeo que hemos capturado aparece en la biblioteca que hemos creado de captura de HDV la biblioteca de muestras nos aparece ya nos ofrece una serie de ejemplos o de muestras en las que podemos filtrar y podemos ver por ejemplo únicamente los archivos de audio o ver solamente las fotografías o imágenes o ver solamente los archivos de vídeo con lo cual podemos añadir nuevas bibliotecas muy sencillas de forma muy sencilla con lo cual pues tener organizado todo el material multimedia como digo, es bastante sencillo una de las primeras cosas que sorprende por lo negativo a la hora de revisar el vídeo es que vemos que no ha seleccionado las escenas no ha detectado los cortes a la hora de grabar y tenemos el archivo que tenemos es un todo es un archivo que va de principio a fin sin ningún tipo de corte no obstante es posible cortar las escenas utilizando la opción dividir por escenas en el cual se hace un análisis óptico aquí aparecen ya los cortes porque el escáner lo he hecho previamente y una vez que aceptamos como vemos aparecen ya automáticamente los cortes de las distintas escenas aunque estos cortes son por análisis óptico y no por los cortes físicos que se hicieron durante la grabación la línea de tiempo como vemos tiene un zoom que se puede cambiar hay un modo de edición sencillo llamado vista de guión gráfico en el cual únicamente vamos a ver una miniatura del vídeo del proyecto de la línea de tiempo aunque lo habitual será que trabajemos en la línea de tiempo estándar que por cierto se organiza al contrario o al revés que es la inmensa mayoría de programas de edición en el cual la pista principal aparece arriba y las pistas adicionales se van añadiendo hacia abajo luego veremos el número total de pistas y otros detalles al respecto más adelante el espacio de trabajo es personalizable con lo cual podemos modificar el espacio que le vamos a dedicar o la cantidad de espacio que le vamos a dedicar a cada una de las secciones también podemos reubicar podemos reubicar las ventanas en una posición diferente a ver vamos a cambiar esto para acá y esta tiene que venir aquí y bueno pues podríamos guardar como digo el espacio el espacio de trabajo pues podríamos personalizarlo para adaptarlo a nuestras necesidades podemos guardar diversos espacios con lo cual la configuración del diseño podemos guardarla hasta tres tipos personalizados o bueno simplemente podemos regresar al espacio por defecto otras opciones que encontramos directamente en la línea de tiempo es un módulo de grabación que además de los módulos que ya hemos visto anteriormente podemos incluir la grabación de voz para hacer una narración tenemos también el proyecto instantáneo que nos va a permitir añadir una cabecera o una presentación a nuestro vídeo en la demo únicamente aparece un clip un vídeo pero aquí como vemos tenemos muchas más plantillas muchos más proyectos personalizados estos proyectos se pueden añadir en cualquier momento del proyecto podemos elegir al principio por el final o por el centro y para que veamos el ejemplo de cómo quedaría vamos a ampliar la línea de tiempo vamos aquí al principio como vemos aquí tenemos la cabecera y en este caso este clip este placeholder lo podemos sustituir por cualquier otra imagen por ejemplo vamos a cambiar bueno imagino vídeo vamos a sustituir como digo este vídeo vamos a sustituirlo por ejemplo por este tal que si lo traemos aquí pues simplemente cambiando podemos girarlo podemos para transformar podemos girarlo o podemos transformarlo para adaptar esa pista de superposición para cambiarla o adaptarla a nuestras necesidades y podríamos como digo pues usar un clip diferente y usar lo que necesitemos esa manera como digo ya tendríamos una cabecera realizada de forma sencilla que incluye hasta su propia transición bueno aquí deberíamos añadir también la misma transición luego tenemos un menú de mezclador de audio con el cual pues podemos crear puntos de control dentro del audio para subir bajar volumen etcétera podemos también cambiar el balance del audio de izquierda a derecha podemos también habilitar el sonido envolvente y podemos crear sensación tridimensional con el audio podemos bueno como veis aquí podemos seleccionar el audio de las distintas pistas de vídeo y con respecto al audio tenemos una opción muy interesante llamada música automática que no es otra cosa que una conexión con Smart Sound que es un Smart Sound Quick Tracks que es una es una aplicación extra que se incluye dentro de Corel Video Studio que permite generar melodías de la duración de nuestro proyecto es decir una duración personalizada y además tendremos también la música será libre de derechos no obstante además de las melodías que ya se incluyan dentro de Video Studio las que queramos tendremos que comprarla por lo tanto si tenemos nuestro vídeo pues tenemos aquí desde el segundo 10 dura 10 5 minutos pues si le decimos que nos genere una melodía de 5 minutos pues automáticamente podemos elegir entre los títulos que ya poseemos o un Titles podemos conectar con la tienda de Smart Sound si necesitamos más elegimos podemos elegir un estilo o podemos elegir una intensidad con más cruces más intensidad y nos descarga automáticamente una vista previa de la música seleccionada y si la adquiriéramos pues podríamos añadirla a nuestra línea a nuestra línea de tiempo podemos también como digo cambiar por el tempo por el estilo el instrumento en fin por diversas opciones añadiremos la música no aparece la opción añadir línea de tiempo pues porque probablemente sean solamente muestras previas pero normalmente si buscáramos en la tienda aparecería la opción de compra como veis si nos gusta esta melodía que vamos a reproducir si queremos pues la podemos comprar el precio bueno pues según para que queramos vemos como una única canción son casi 20 dólares americanos y un disco completo de un estilo serían 99 dólares no obstante recomiendo experimentarlo porque permite generar música de forma muy sencilla y totalmente personalizada y libre de derechos bien una vez vista la línea de tiempos pues aquí tenemos además de la biblioteca tenemos las transiciones para hacer una transición es muy sencillo simplemente pinchamos en un clip lo desplazamos sobre otro y automáticamente aparece una transición por defecto aparece una transición aleatoria con lo cual si quitamos la transición y volvemos a crear otra aparece otra en este caso espiral construir si cambiáramos aparecería otra en este caso fundido de color o lo que sea podemos cambiar esa transición si no nos gusta podemos elegir entre favoritos 3D película flashback en fin pues tenemos un montón de transiciones arrastramos y ya tendríamos nuestra transición creada algo parecido sucede con los títulos si queremos añadir un título la pista de títulos es esta de aquí que tenemos más o menos por el centro tenemos algunos ya con una animación previa que podemos añadir perdón la pista de títulos iría aquí que podemos añadir en cualquier momento si queremos modificar el texto pues no tenemos más que seleccionar hacemos doble clic y cambiaríamos el texto y ya tendríamos el texto personalizado otra opción que tenemos para crear un título es simplemente hacemos como pone aquí doble clic para añadir un título aparecerá un texto estándar sin animación que podremos alinear rápidamente en cualquier lugar de la pantalla podemos cambiar por supuesto la fuente y podemos elegir la fuente que queramos podemos aplicarle una serie de estilos predefinidos con mucho contraste a mi personalmente me gustan mucho es una forma muy sencilla de hacer títulos personalizados bastante llamativos bastante vistosos podemos cambiar el color podemos tener en fin varios títulos textos simples múltiples en fin tenemos con bordes sombras transparencia un montón de opciones también podemos animar estos estos títulos también se pueden ¿ves? desaparecido vamos a alinear vale pues ahora bueno habré cambiado habré cambiado algo sin sin darme cuenta también como digo podremos animarlo si entramos en la pestaña de atributos podemos hacer que el texto aparezca de una determinada manera además del filtro como decía podemos simplemente animar el vaya no salen porque vale animación ahora si pinchamos en animación se ha quedado la pantalla un poco pequeña ahora si pinchamos en animación pues aquí tenemos una serie de estilos desde volar balance girar en fin tenemos un montón de opciones también tenemos una serie de elementos fijos como puede ser un color sólido si el color lo añadimos a la pista como digo es un poco extraño porque va un poco al revés la capa no está no está encima sino que se encuentra debajo una capa de superposición que podemos dejar el tamaño original ajustar a la pantalla por ejemplo como hemos visto también podemos cambiar el tamaño rápidamente en lugar de este color sólido pues podríamos insertar si volvemos a los medios insertar vamos a buscar en este caso vídeos vamos a ver por ejemplo este vídeo si lo añadimos en la pista de superposición pues podemos tener dos vídeos uno sobre otro que como vemos pues seleccionando el clip de vídeo pues podemos llevárnoslo vaya podemos llevárnoslo a la parte que queramos de nuevo pues también cambiar tamaño en fin lo que queramos dentro como digo de las opciones de gráfico además de los colores tenemos una serie de objetos objetos transparentes con transparencia como es este gráfico en PNG los gráficos además se pueden animar aunque es una animación realmente sencilla como un lugar de entrada y un lugar de salida con lo cual tenemos como digo una animación extremadamente sencilla de como animarla uno de los limitaciones que le encuentro a esta animación es que no es más personalizable es decir no podemos aparte de que el propio Corel cree esa animación pues no ofrece como digo otra alternativa otra alternativa a la hora de animar esos gráficos que pongamos bien además de estos objetos como decimos tenemos también animaciones en Flash además de objetos estáticos como digo en PNG podemos añadir animaciones por ejemplo vamos a añadir esta que como veis son archivos generados en Flash simplemente y con eso pues podemos tener nos puede dar mucho juego a la hora de hacer animaciones más creativas teniendo en cuenta que además de estos PNGs y estos archivos en Flash que incluye Corel Studio Video Studio Pro podemos también descargar otros de internet por ejemplo sin ir más lejos tenemos en Videoedición una colección creada por Jorge Morón realmente interesante y por último y como no tenemos la serie de filtros y efectos con el que podemos pasar simplemente al blanco y negro como vemos podemos añadir diversos tonos podemos pues no sé hacer como esta de voz automático por defecto los filtros vamos a quitar ya el título por defecto los títulos se reemplazan pero si pinchamos en la opción atributos si quitamos la opción reemplazar el último filtro podemos hacer filtros sumativos con lo cual ahora veremos que tenemos el tono doble y el marcador os añadimos incluso otro más veremos como los filtros como digo son sumativos bien al respecto de los filtros que es una de las tareas más pesadas comentar que una de las opciones más interesantes que incluye Corel Video Estudio es la realización de Proxy un Proxy es una versión de baja calidad del original que va a hacer que mientras editemos el sistema sea muchísimo más rápido y podamos editar sin pausas aunque a la hora de finalizar el proyecto y exportar vamos a tener la opción de exportar con plena calidad la configuración de los proxies lo tenemos aquí si habilitáramos ahora mismo el proxy inteligente se crearía para el vídeo que hemos capturado en captura HDV que es un archivo HDV que es un archivo como digo de alta resolución crearía una versión reducida de calidad reducida aquí tenemos la configuración en este caso cuando el vídeo es superior a 720x576 nos va a crear un proxy de 720x576 en el formato de VDPAL que como digo va a ser mucho más ágil a la hora de editar esa opción como digo es realmente interesante y nos va a permitir que a la hora de jugar con todos estos efectos evitar muchísimas pausas y bien bueno nos faltaba la opción que comentaba de crear transparencias con el vídeo vamos a eliminar ahora mismo todo el contenido del vídeo vamos a coger una muestra de vídeo por ejemplo esta clásica carrete de cine bien y aquí vamos a utilizar el vídeo en el que en el que aparecía yo bueno a la hora de recortar el vídeo por ejemplo es en Corel se hace de forma muy sencilla o bueno lo podemos hacer aquí también si yo quiero aparecer un apartado en el que en el que aparezca yo por ejemplo este trozo pues si queremos recortar el vídeo únicamente lo que debemos hacer es marcar punto de inicio marcamos punto de fin y si yo ahora arrastro este clip perdón ahora arrastro el clip pues ya tenemos el clip que hemos marcado otra opción también que podemos hacer es una vez llegados aquí si quiero dividir lo único que tengo que hacer es usar la opción tijera y recortamos el clip en dos partes diferentes como decía vamos a ver cómo eliminar este fondo verde que tenemos para conseguir un croma para eso haciendo doble clic vamos a la clave de máscara y cromática si vamos aquí y seleccionamos aplicar opciones de superposición elegimos con el cuenta gotas el verde y como vemos en la pantalla ha desaparecido todo el apartado verde podemos elegir digamos el nivel de precisión si nos pasamos con el verde podemos hacer transparentes zonas que no deseemos zonas que no queramos cuanto más avancemos por ejemplo vemos como ha hecho transparente incluso el verde de las gafas que aquí se ve claramente como está con lo cual por ejemplo podemos dejarlo ahí y ya tenemos automáticamente como digo bueno habría que recortar el clip por aquí para recortar pues no recuerdo exactamente donde estaría la opción de recortar pero bueno seguro que a ver aquí efectivamente no eso es el tamaño bueno no recuerdo exactamente ahora mismo donde estaría la opción de recortar pero os recuerdo que siempre podemos acudir aquí a la ayuda podríamos ir a abrir ayuda y aquí bueno pues podríamos simplemente buscar en buscar podemos buscar recortar bueno y aquí podríamos buscar trabajar con los clips y podríamos ver diversas opciones por ejemplo la opción de lapso de tiempo que también es nueva en esta versión que no lo hemos comentado vamos a volver al clip original bueno vamos a borrar el recorte vamos a empezar a partir de aquí donde aparezco yo hasta aquí más o menos vamos a añadirlo la opción lapso de tiempo velocidad lapso de tiempo además de hacer por ejemplo que el vídeo se reproduzca a mucha más velocidad o a cámara lenta o a menos velocidad vamos a esperar que termine de procesar ahora como vemos se reproduce a cámara rápida pero también podríamos hacer otra opción bueno vamos a deshacer control z como siempre o en editar deshacer decía con la velocidad podemos también utilizar un efecto de estrobótico simplemente poniendo cuántos cuadros nos vamos a saltar y como vemos ahora la imagen irá si hacemos una vista previa vemos como va a salto si añadimos más cuadros de salto tenemos como digo la opción lapso de tiempo y bueno pues con eso más o menos creo que ya está creo que ya hemos visto todas las opciones principales de Corel Video Estudio ya nos faltaría únicamente la opción de compartir realmente la he encontrado muy agradable y muy adecuada es muy sencillo y además es realmente completa podemos utilizar cualquier tipo de salida crear un archivo de vídeo prácticamente de cualquier formato de VHDV DVD Blu-ray AVCHD Windows Media la opción 3D que comentábamos al principio del vídeo podemos exportar solamente el sonido podemos conectar con el módulo de creación de DVDs con el cual podremos hacer nuestros menús insertar capítulos en fin tenemos todas las opciones que podamos necesitar para crear un DVD como digo donde aquí tenemos una serie de opciones para crear nuestro DVD o Blu-ray y también podemos exportar el dispositivo móvil y la opción también de cargar en web que podemos conectar a Vimeo YouTube en 3D o Facebook o Flickr bien como habéis comprobado pues es una herramienta muy sencilla con pocos bueno hay una opción que también se me había documentado dentro de editar dentro de las opciones de los filtros de los efectos si aplicamos un filtro vamos a por ejemplo cortar de aquí aquí si aplicamos vamos a ver el filtro de enfocar o filtro de convexo por ejemplo vamos a aplicar este filtro podemos las opciones de personalizar el filtro podemos también crear animaciones por ejemplo vamos a a ver a reproducir el vídeo vemos como conforme pasa el tiempo se va deformando podemos elegir la forma en que el modo en el que se va a deformar a través de estos cuadros claves en los cual podremos decidir el factor de deformación los diversos ejes con lo cual podemos elegir el modo de inicio el modo de fin y también podemos personalizando añadiendo cuadros clave intermedios en el cual por ejemplo podemos hacer que la deformación se acelere al final y empiece poco a poco y se finalice de golpe también tenemos unas opciones para hacer un inicio y un fin gradual es decir que podemos también animar nuestros filtros como vemos es bastante potente para un usuario doméstico es un software más que suficiente que ofrece todo lo que podamos necesitar para trabajar de forma sencilla facilita y es una de las cosas para mi más importante el tema de poder trabajar con proxies inteligentes va a hacer que con equipos poco potentes podamos trabajar con vídeos de alta definición sin ningún tipo de problema recordemos solamente se va a reducir la calidad durante la edición mientras estamos trabajando pero a la hora de exportar el archivo final utilizaremos el archivo original y exportaremos por tanto con el 100% de calidad ah bueno también hay dentro de herramientas hay una opción un poco oculta se me olvidaba que es un creador de pintura con el que podemos realizar animaciones de por ejemplo si elegimos un pincel elegimos un color y si iniciamos la grabación yo puedo crear un trazo detengo la grabación y vemos como se ha grabado el trazo vemos como también Corel me guarda una vista difuminada del fotograma que tengo inferior porque esto nos puede servir por ejemplo voy a eliminar esta grabación yo podría por ejemplo a ver vamos a borrar para borrar era esta vamos a hacer por ejemplo una silueta mía vamos a elegir el color rojo y voy a hacer una grabación en la que aparezca por ejemplo mi silueta para esta tarea ni que decir tiene que lo mejor sería una tableta gráfica y no el ratón el ratón es muy impreciso para estas tareas pero bueno es una opción también bastante interesante y bueno como decía es una aplicación que carece de algunas herramientas profesionales bueno se me olvidó comentar que en el administrador de pistas podemos incluir hasta seis pistas de superposición dos de títulos y tres de música y una de voz estas prestaciones como digo son más que suficientes para un usuario doméstico pero a usuarios profesionales pues se le quedará bastante corto esta aplicación pero en general pues para aquellas personas que no tengan muchas necesidades o que estén recién llegados al mundo de la edición de vídeo como decimos y aunque ya me repita pero es muy recomendable bueno pues esperamos que el vídeo aunque al final ha sido bastante más largo de lo que yo en un principio tenía pensado pero espero que os haya sido de utilidad que os dé una idea bastante acertada o aproximada de las prestaciones y lo que podéis hacer con Corel Video Studio y pues si os ha gustado os invito a acudir a la página web de Corel descargar la demo probarlo y pues si os gusta podéis hacer una compra que creo que es recomendable pues nada como digo espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!